La Tierra ha sufrido una transformación Una transformación Las moléculas se han desplazado por toda la Tierra Cautando el trago de toda la persona Que han tenido contacto con esta invasión Orgullosamente de la Tierra del Nopal y las Donas La invasión Que bonita se ve Me dijiste que ya no me querías Que te ibas de mi para siempre La invasión de Cerrito Llevando el ritmo exacto Ignacio Pérez Cruz En la batería En las notas graves Bajo quinto Víctor Tobía Reyes Víctor Tobía Buenas noches Diviértanse, ánimo En el saxofón Y animación Manuel Mendes Vázquez Manuel Mendes Gracias, que se diviertan Gracias, todo mundo bailando Gracias Adrián Mendoza Señor Manuel Buenas noches, querido público Que se diviertan a lo grande y se la pasen a lo mejor Y arriba las mujeres primos Seis talentos están listos en el escenario para blindarte lo mejor Ellos son Ellos son de Cerrito San Luis Potosí Que me tiene envidia Me lo ganó Me lo ganó como puedo Yo soy feliz trabajando Me lo ganó Para gastar lo que quiero Mi orgullo Mi orgullo es haber nacido En mi San José querido Pero aunque yo esté muy lejos De ti yo nunca me olvido Como recuerdo aquel tiempo Gente de Cerrito San Luis Potosí Cuando crecí desde mi Saludos por ustedes Tú vale Me gusta ser muy derecho Eso ustedes lo saben No me gustan los problemas Tampoco malas jugadas Pero si alguien se atraviesa Puede morir por las balas Hola de compadre Pues seguimos adelante con la fiesta Con la alegría Hoy que están disfrutando Claro les enviamos algo más La gente por allá de Chihuahua presente En esta noche La gente por allá Procedente de la Unión Americana El saludo para ustedes Primo Este tema que llega hasta el corazón Muño Gente de Chicago La gente por allá de Alas, Texas Amigos de Houston, Texas El saludo para ustedes Primo Música Para la gente de Tepetate Que está con nosotros En esta noche El saludo para ustedes Amigos de Paloma No amaste el Pilar Llegó Chiquitita Música Donde vino Ya vivía En la casa de su tía No amaste el Pilar Llegó Música A los amigos que andan bailando Por allá hasta el fondo Saludo para ustedes Primo Donde nadie me quería Por lo pobre que vivía Todito se derrumbó Hoy todo se emparejó Música Música Los que antes muchos venían Y tanto que se creían Miren en los que quedó Música Música Ahora todo es muy bonito Música Ya estamos muy parejitos Ya solo les puedo decir Que los veo Más bajitos Música 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 A los amigos que vienen de Ciudad Valles Que están con nosotros Amigos de Vanegas La gente de Real de Catorce Presente esta noche Música 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 Chiquitita Música 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 Para todas las chicas solteras Música 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 Corazón, chiquitito, ni las doble clave listo De los grandes amigos que les gustan las grandes canciones de esta noche Hay quien pusiera tenerte para darte de besito Estos lápios que sostienen es la flor tan encarnada Es la causa que mi alma de ti está enamorada Por esos lindos ojos te doy toda mi vida Por esos lindos labios te doy todo mi amor Estoy en cuerpo y alma prendidos a tus plantas Brindándote cariño con toda mi pasión No le hace que estés casada como quiera te debe No importa, chaparrita A la gente que anda bailando por allá hasta el fondo Un saludo para ustedes esta noche, primo A la gente que está disfrutando de la guerra Me juraste su querer Ahora te escondes, mujer Conmigo no quieres nada Ahora me cumples mi vida O me dejas como estaba Ahí quedan los grandes temas Y las grandes canciones para ustedes en esta noche Para que sigan bailando, bailando Claro que les enviamos más y más música También por ahí para la gente Que ha hecho actos de presencia esta noche Que está con nosotros Por ahí para todas las familias presentes En verdad pues reciban el más sincero y cordial saludo De parte de los amigos de la invasión En esta noche seguimos adelante Por ahí con los temas de nuestra grabación Para ustedes que están bailando sabroso Para ustedes que les gustan las grandes canciones Les enviamos esto con cariño para ustedes, primo ¡Échale! ¡Para que se eche el grito, compadre! Les enviamos con gusto Esto ¡No vale! Ahora dices que tú ya te vas Que de mi cariño ya no quieres más Que me dejas Por ser un borracho Loco, perdido Y no tengo nada ¡Que te vaya bien! Y el camino que tú has escogido Crees que es lo correcto Te puedes largar Si supieras Que me duele mucho Pero tú no quisiste Ni modo Ni modo Y solo me quedo Yo con mi dolor ¡Échale ganas, primo! Yo te daba Yo te daba Cuanto yo tenía Y nunca supiste Mi amor valorar Todo era para ti Tú sabías Que rico no era Y aunque pobremente Te supe querer Pero aquí Está presente En este gran baile Gran evento Para ustedes Claro, en verdad Mil gracias Por acompañarnos Que bueno que estén con nosotros Los amigos que acaban de llegar Por allá en la puerta El saludo Claro, para ustedes Lo están solicitando Por acá por este lado Se los enviamos Claro, con mucho gusto Vamos a avanzar rápidamente Por ahí con los saludos La gente que está presente Claro, para todos ustedes Esto también Y todo el mundo bailando Esta noche Esta noche Gente por allá de Fresnillo La gente de Zacatecas El saludo para ustedes Esta noche, compadre La raza de Río Grande Amigos por allá de La Blanca Se enviamos el saludo ¡Hueva! ¡Hueva! Por allá para las chicas Que bailan solas Cociendo la cadera Y que siga, que siga ¡Viva! Moviendo la cadera Suba Pa' allá y pa' acá Vamos a ir adelante mis amigos Claro, con mucho ritmo esta noche Moviendo la cadera y dándole a la vuelta y vuelta Por ahí la pista de baile Para ustedes que están bailando, bailando Les enviamos esto Y esto es para sacarle brillo al piso Compadre ¡Dúbale! Me tiene un quinto al piano que sepa de un galón Y vengase mis nietas pa'l medio del salón Bailemos una polca, la rumba a un danzón Tomaste mi arrejunta y verás que vaciló Ay mamá, me aprieta este señor Ay mamá, que arrepegada estoy Siento ya morirme demasiado Echenle un quinto al piano y que siga el vacilón Los amigos de Colorado, los amigos de la Cerdona Presentes esta noche Se oiga el grito, cuñado Júbale compadre, pues que siga la fiesta en grande Que siga el baile, claro que sí Para ustedes que están bailando Que le están echando gana Les enviamos esto con mucho ritmo Y moviendo la cadera a todo mundo Pimo, esto para todas las chicas más corajudas No te amolotes porque no vas a los fornotes con las demás Haces que anota lo que digo yo O lo de nosotros aquí terminó Y que se oigan de con eso, primo Saludos amigos de los morillos Amigos de la Colonia 20 de noviembre Un saludo para ustedes, primo No te amolotes porque no vas a los fornotes con las demás Haces que anota lo que digo yo O lo de nosotros aquí terminó No te amolotes porque no vas a los fornotes con las demás Haces que anota lo que digo yo O lo de nosotros aquí terminó Que siga la fiesta en grande Bailando, bailando todo pronto esta noche Claro que sí compadre Seguimos avanzando con mucho ritmo Para todas las chicas bailadoras Toda la raza bailadora de esta noche Les enviamos algo más compadre Para que les siga el grande Esto, amigos de la Alta Sora Progreso que están con nosotros Amigos por allá de Los Ángeles Que sigan, que sigan, primo Para todas las chicas sostenidas esta noche Si alguien se hagan gritar Toda gente de San Martón Amigos de la Morita Saludos para ustedes, primo Comiendo la cadera Comiendo la cadera Mi capital potosina Cuántos recuerdos me llegan Mi capital potosina Mi capital potosina La raza potosina La raza potosina Esta noche Muestra en la promotora De conocer a Chabela Que me ha metido en el alma Y ahora me muero por ella Que como es su apilación Se las voy a dibujar Que solta de ojitos negros Es media mona espantar Envidia de las mujeres Por su talle natural Ando tomando Ando hasta la Señora vieja Señora vieja Ay Chabela de mi vida Como sufro por tu ausencia Soy terco como una mula Y tengo que dar conejia Y tengo que dar conejia Que sigan el buen ambiente Esta noche sigan bailando Nosotros les seguimos enviando Más y más música Claro Se llaman los dados cargados Para ustedes Amigos de Villa y Dado Que están con nosotros Y ese es el primo Un poquito por ellos San Nicolás Tolentino Amigos de Cortubana Y Ventura Presentes El saludo para ustedes Cuñado A un lugar clandestino A un asfio Aguirre invitado A una jugada de dados Que le tenían preparada Después de tanto insistirle La invitación aceptó Y a la voz del 7 al 11 La jugada comenzó Horacio con mucha suerte Entró ganando en los danos Pero en una parpadeada Le habían tantalos cargados Empezó a cambiar su suerte Horacio desesperado Y empeñó sus escrituras De su rancho los hará Para que siga la fiesta En grande, en grande Esta noche Arritmo de cumbia sabrosa Para todas las chicas bailadoras Les entregamos esto Esto con mucho ritmo Para ustedes Primo Para todas las chicas solteras Que andan por allá al frente La gente de Cerrito La gente de Cerrito Salvedad Salved offshore ¡Vsenlo! ¡Venlo! 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 Vean para todas las fueras que están presentes en esta noche Vean las chicas que trajeron chiquibaba ¡Chiquitita! ¡Vengan! 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 Amigos de la colonia Obregón, amigos fuera de Cárdenas, amigos de Rayón Bailando, 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 Obregón ¡Vengan! 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 Bien, mis amigos, para el que siga la fiesta, el que siga el baile, les enviamos algo más A ritmo sabroso para mover la cadera, para darle vuelo al frecón de esta noche ¡Les enviamos esto! Y la gente que radica por allá la orden americana, amigos fuera de Oklahoma ¡Vengan, compadre! ¡Échale ganas! La gente de San Antonio, Texas ¡Saludos para ustedes! ¡Vengan! 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 Para la gente de Michoacán, que está con nosotros en esta noche La gente de Guerrero ¡Un saludo para ustedes! ¡Vengan! 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 Y para todas las morenas Morenitas, morenitas Amigos, pues que sea la fiesta, siguen bailando Les entregamos algo más pesado Para toda la raza que les gustan las grandes canciones Esta noche se llaman Los árboles de la barranca, primo Con la suerte, escuñado La raza que está por allá en la barra, que se oye el grito Arboles de la barranca, porque no han perdido Es que no, los han regalado Con la guan de piofónido, me puse a amar A una mujer con la ilusión de amar De esas tres que van pasando Cuán te gusta valedor Esa de vestido blanco me parece la mejor Me puse a amar a una mujer con la ilusión de amar Y échale ganas, compadre Y que no le llegue el ánimo Para toda la raza Por ahí para todos los jinetes de todo el estado San Luis Potosí Les enviamos el saludo con este tema Para ustedes, mis amigos Y es para ustedes, cuñado Saludos a todos los jinetes de todo el estado A la gente que viene por allá de Monterrey, Nuevo León Presente en esta noche Saludos para ustedes A la gente que viene por allá de Monterrey, Nuevo León A la gente que viene por allá de Monterrey, Nuevo León A la gente que viene por allá de Monterrey, Nuevo León Para los amigos que bailan de lado Y esto es para ustedes, compadre Y que siga y que siga, compadre Que no me caiga el ánimo A la gente que está con nosotros Esta es la abeja miope, 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 miope Novia del zancudo, loco, 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 loco Vamos a seguir mis amigos con la fiesta Que no decaiga el ánimo, nos traemos esto, esto de nuestras más recientes inspiraciones Por acá los mis amigos de la invasión en esta noche Se llama el tema del convenzamiento Y es de bailar lo sabroso, primo Lúbale, todo el mundo bailando Bríjale, bríjale, paisano Para toda la raza bailadora Amigos por el Sinaloa, que nos acompañan esta noche La gente de Jalisco, la gente de Durango El saludo para ustedes, compadre Ahora por el amigo Goyo Ya de mi amigo Goyo Martínez Que es de Corea de Houston, Texas Por ahí amigos, por ahí la Unión Americana El saludo para ustedes Roo Saludos para ustedes mi amigo No se agüite compadre Claro y para que sigan bailando en grande Para que siga ese buen ambiente Les entregamos este tema con bastante ánimo Por ahí para Moni Con mucho cariño para las chicas Que nos acompañan por allá Desde la capital potosina Que están con nosotros Se los enviamos algo de nuestras grabaciones Se llama Quédate en mí para ustedes Prepa a todos los parejitos enamorados Que están allá al centro de la fiesta de baile Prepa a los amigos Prepa a los amigos Que no trajeron una novia Le consiguen si una buena Me va Me duele que te aleje Aunque sé que volverás El día regresarás Pero mira como duele Déjame decirte adiós Con mis labios darte un beso En silencio estar contigo Un minuto yo te admiro Desde que eres junto Y queremos oír el grito De una chica soltera Oh mi amor No te alejes No te alejes Quédate en mí No me dejes No me dejes Porque tú Me perteneces Quédate en mí Para siempre Vamos a ir avanzando Por ahí con la fiesta Mis amigos Por ahí amigos Por ahí de Ábrego Amigos de Gelital Claro Y por supuesto Por ahí para todo El equipo técnico Los amigos de la invasión Que están pero bien activos Esta noche compadre Se los enviamos Es para ustedes Inicia así primo Con tu ausente De un día en el que adoré Y apasionado Por una mujer Que se oiga el gritar Cuando ausente De un día en el que adoré Y apasionado Por una mujer Solo tomando Disipo mis peras Con las copas llenas Para divagar Y si lo hiciste Con mala intención O con el fin De hacerme padecer Cuésteme en cuenta Que vivo entre flores Y nuevos amores Me pueden querer Me quedan las grandes canciones Para ustedes La Mancornadora Claro Y seguimos adelante Seguimos adelante Por ahí para que sigan bailando Sabroso Esta noche Esto movidito para ustedes Amigos por allá De Fuerte del Río Amigos de Huascamán Esto Es para ustedes La gente por allá De Corcovada El saludo esta noche De José Piagas Rápido a Mente Cuñado Tu barco ya me voy a la playa Mi corazón es de ti Llamada ya Quiero estar muy feliz A tu lado Voy a gozar Como nunca yo había soñado Voy a llamarla Para no llorar Yo te olvido Ahora quiero compartir Con mis amigos Con el grupo Invasión Yo les canto Salabagan El amor Que me ha traicionado Vamos a olvidar Nuestras penas Construiremos Un castillo De arena Con las olas Del mar Arrullando Voy a gozar Como nunca yo había soñado Voy a llamarla Para no llorar Yo te olvido Ahora quiero compartir Con mis amigos Con el grupo Invasión Yo les canto Salabagan El amor Que me ha traicionado Voy a llamarla Para no llorar Yo te olvido Ahora quiero compartir Con mis amigos Con el grupo Invasión Yo les canto Salabagan El amor Que me ha traicionado Voy a llamarla Para no llorar Yo te olvido Ahora quiero compartir Con mis amigos Con mis amigos Con el grupo Invasión Yo les canto Salabagan El amor Que me ha traicionado Con mis amigos Que me ha traicionado Por aquí una fiesta Con el tierno El tierno Arrindo Guapango La gente Por allá Ciudad del Maíz Esta noche Claro que sí Los enviamos Amigos Por allá De Minas Viejas Todo mundo Bailando Cuñado Los amigos Que están Por allá Aquí el amigo Mi amigo Chávez Los saludos Por allá Mi amigo Para todas las chicas bailadoras Y que se oiga el grito De las chicas solteras Y que se oiga el grito Porque sí Hay la gente Que está por allá Arribita El saludo Para ustedes Claro Los enviamos Con gusto Viendo la carrera Echale primo ¡Uno! ¡Echale ganas! Bailando Bailando Aunque sí Comparen A gente De la seguridad De los niños A gente De la seguridad De los niños A gente De la apetencia Están con nosotros Esta noche Bailando Bailando Claro Por allá Para toda la raza El barrio San Pedro Compadre El saludo Para ustedes Y que siga La fiesta Cuñado Les enviamos Esto Para ustedes Yo soy el muchacho De la luz Que me amanecer Que me amanece Con una baraja nueva Con una baraja nueva, quisiera verlos jugar y a ver si conmigo pierden Hasta el modito de andar Para la gente de California, amigos de Kansas, Arlington, Texas, el saludo para ustedes Yo tenía mi cascabel, con una cinta morada, con una cinta morada Yo tenía mi cascabel, yo tenía mi cascabel Con una cinta morada, con una cinta morada Yo tenía mi cascabel Y como era de oro pel, se los di a mi prenda amada Se los di a mi prenda amada, pa' que jugara con él Y como era de oro pel, se los di a mi prenda amada Se los di a mi prenda amada, pa' que jugara con él Anoche en la madrugada, pa' que jugaba con Leonor Paticaba con Leonor, anoche en la madrugada Anoche en la madrugada, platicaba con Leonor Paticaba con Leonor, anoche en la madrugada Me pidió que le cantara su cascabel por mayor Y que no me dilatara, me lo pedía por favor Me pidió que le cantara su cascabel por mayor Y que no me dilatara, me lo pedía por favor Ahí como resúban, suena Y esta noche queremos oír el grito de todo mundo Por allá los amigos que les van por allá las chivas rayadas compadre Saludos para ustedes compadre Pero esta noche también tenemos americanistas Como resúban, 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 va Resúban, 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 mi cascabel en la arena Claro que si les enviamos esto para echarle ganas compadre Por ahí en la pista de baile, cúmpale primo Para todas las chicas que trajeron chiquifalda Todo el mundo bailando primo Para la gente que está sentada por allá de aquel ladito Queremos que se levante a bailar Porque esta noche Esta noche Todo el mundo bailando primo, fúbale Desde mis andes yo vengo, dicen que me hacen cerritos Y los ojos ya rieron porque les chifo y se paran Está bien tu sombrero y ya verán como reparan Ay, ay, ay Mamá por Dios, por Dios que borracho vengo Que me siga la tambora, que me toque en el quelite Pues el niño perdido, por último el torito Pa' que vean como me pinto Ay, ay, ay Ay, ay, ay Chiquitita Bonita Mamá por Dios Me dicen enamorado pero de su lado rango Todos gris en el negro Soy negro pero con suerte Pero si me salta un gallo no me derrajo a la muerte Ay, ay, ay Mamá por Dios, por Dios que borracho vengo Que me siga la tambora Que me toque en el quelite Este niño perdido Por último el torito Pa' que vean como me pinto Ay, ay, ay Bien mis amigos, pues nosotros con esto nos despedimos de ustedes Bien agradecidos, el agradecimiento para todos ustedes Pues no, no tenemos palabras para agradecer su apoyo, su presencia Para toda la bonita gente que nos hace apoyo Le enviamos el más sincero y cariñoso saludo Gracias, que Diosito los bendiga Hasta la próxima Esperamos vernos muy pronto por este Este bonito lugar de grandes eventos De grandes bailes De grandes fiestas Para estar nuevamente unidos Disfrutando de esta alegría Gracias a todos ustedes Que Diosito los bendiga Hasta la próxima Gracias ¡Gracias!